Cada día es un buen día, suena ya el despertador Hay mil cosas que me esperan, que se vaya un amor Buenos, buenos días, mi amor me ayudará Buenos, buenos días, mi amor me ayudará Cada día es un buen día, suena ya el despertador Hay mil cosas que me esperan, que se vaya un amor Y después de salir, buenos, buenos días, mi amor me ayudará Buenos, buenos días, mi amor me ayudará Es una vida, suena ya el despertador El despertador, el despertador Buenos, buenos días, mi amor me ayudará Gracias por ver el video.